Música Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 53 al 56 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret Apenas bajaron de la barca la gente los reconoció y toda aquella región acudían a él a cualquier parte a donde sabían que se encontraba y le llevaban en camilla a los enfermos A dondequiera que llegaba en los poblados, ciudades o caseríos la gente le ponía a los enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto y cuando lo tocaban quedaban curados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy es como un resumen de una de las actividades que más tiempo ocupaba a Jesús La atención a los enfermos Son continuas las noticias que el Evangelio nos da sobre cómo Jesús atendía a todos y nunca dejaba sin su ayuda a los que veían sufrir de enfermedades corporales psíquicas o espirituales Las gentes de los contornos llevaban a los enfermos para que al menos pudieran tocar la orla del manto de Jesús De esta manera se curaban Jesús curaba y perdonaba liberando a la persona humana de todos sus males En verdad pasó haciendo el bien como dice San Lucas No es extraño que le busquen y le sigan por todas partes aunque pretenda despistarles atravesando el lago con rumbo a desconocido Jesús no curó a todos los enfermos que había en Galilea cuando Él andaba por el mundo Pero lo que el Evangelio dice es que la presencia de Jesús es curación de la enfermedad Aquellas personas en su sencillez habían intuido algo importante que sólo el contacto directo con Jesús nos permite conocerla y sentirnos afectados por Él Lo que nos importa es la forma de vida que nos humaniza a todos y nos lleva a Dios Esa forma de vida no es otra cosa que la sintonía con el dolor humano La sensibilidad con los que sufren La bondad con todos Sea cual sea su forma de pensar o de vivir Eso es lo que nos hace religiosos según Jesús y el estilo de Jesús ¿No será que todo esto por lo que le tenemos miedo al Evangelio? Nos da miedo el Evangelio porque nos da miedo pensar que creemos en Dios y sólo en la medida en que vivimos como el Evangelio nos marca que tenemos que vivir Un cristiano que quiere seguir a su Maestro no puede descuidar esa dimensión ¿Cómo atendemos a los ancianos y a los débiles a los enfermos a los que están marginados en nuestra sociedad? Los que participamos en la Eucharistía convulgamos con el Señor También nosotros debemos ser luego en la vida entregados por los demás de modo particular por aquellos por los que Jesús mostró siempre su preferencia los pobres, los débiles, los niños, los enfermos que el Señor que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Bendiciones